La Interpol emite ficha roja contra dos exfuncionarios de la Ciudad de México, Edgar Tungui, el secretario de Obras y excomisionado para la reconstrucción, así como Felipe de Jesús Gutiérrez, Gutiérrez, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, están acusados del desvío de por lo menos 40 millones de pesos destinados a la reconstrucción de la capital después del sismo del 19 de septiembre de 2017. Esto durante la administración de Miguel Ángel Mancera. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m.